La Procuraduría General de la República solicitó al Gobierno de Panamá cooperación jurídica con relación al escándalo de los papeles de Panamá. Rentería Montero amplía en la siguiente historia. Con la petición, el Ministerio Público de la República Dominicana procura que las autoridades judiciales panameñas determinen las identidades de los dominicanos involucrados en el caso. Con cuentas especiales y que hayan realizado algún tipo de maniobra tendiente al ocultamiento, a la evasión fiscal o al lavado de dinero o algún tipo de negocios ocultos que nos puedan hacer presumir la ocurrencia de un hecho criminal. Francisco Domínguez Brito indicó que si existen criollos en el caso, no habrá vaca sagrada y todo el que figure será investigado. Que cualquier tipo de operación financiera que se realiza por particulares, funcionarios o cualquier nacional de cada país sea debidamente registrada. Para este abogado, el develado esquema de empresas offshore es un mecanismo utilizado para el blanqueo de capitales, los denominados paraísos fiscales. A través de muchas empresas offshore se vienen realizando una serie de lavado de activos, de enriquecimiento ilícito y de tráfico de toda índole que la República Dominicana necesita reforzar sus instituciones. A las voces que expresan preocupación ante el escándalo financiero, se suman legisladores quienes no descartan que funcionarios del actual gobierno estén metidos de pie a cabeza. La intuición de barrio me dice que por ahí anda. Uno de ellos o varios de ellos están en esos papeles. Yo pienso que algo huele en Didamarca. En este país somos muy ligeros, tratando de armar cosas, de establecer interrelaciones y demás. En el caso que ha sacudido la opinión pública global, un total de 486 compañías dominicanas, 57 clientes, 67 beneficiarios y 192 accionistas de la República Dominicana están implicados. Reintería Montero, NCDN